wow tu que flip es enorme wow esto es un miniscape plaza tío de la hostia muy buenos días gente bienvenidos un día más a mi canal soy Andrés Serna y esto es Así Clips hoy tenemos un 2x1 que vamos a grabar un vídeo y vamos a hacer 2 50 metros después habrá llegado a su desplazamiento en el vídeo de él vamos a hacer dos cosas la primera vamos a visitar el esquema de pescados que es donde estamos yendo ahora y luego haremos una mini encuesta entre los dos para ver qué módulo nos ha gustado más aquí os dejaré ahora la foto por la que lo veáis y vamos a hacer una videoreacción Andrés cuando estemos llegando me parece bien y el segundo vídeo que vamos a hacer es un tester o un test, mejor dicho sobre unas zapatillas de Oxelo que me han regalado dios no encuentro el pu***** estoy para aparcar y preguntar ahí está el skatepark ¿dónde? ya hemos llegado vamos a pillar a los patines y todo para que sepáis que es lo que mola os hemos aparcado aquí y es que el skatepark está ahí es que vámonos Antonio antes de entrar vente para acá vente para acá ¿crees que va a molar o que no va a molar? ¿crees que va a estar guay? yo creo que va a molar yo por las fotos he visto que es ancho es que está ahí justamente tío y quiero lo de la reacción a ver cómo ¿cómo crees? tengo una opinión ahora a primera vista primera ahí yo creo que va a molar mucho está pro ¿sabes? es muy estreme bueno vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo a ver quién está wow tú que flipes es enorme está bien wow esto es un miniskate plaza tío de la hostia está guay mira, mira, mira ala chaval está todo bravo mira que quarter tío mira, 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 mira wow que bravo primera cosa que acabo de ver que no me gusta nada no tiene para dejar las cosas o sea, no hay bancos ni nada no hay un poco de sombra no te puedo dejar las cosas así que lo más probable es que deje todo en el coche y luego ya vengamos bueno no, acabo de ver ahí un sitio así que la vamos a dejar ahí y vamos a ir preparando dos mil años más tarde bueno, pues ya vamos aquí un ratito calentando y ahora toca la parte divertida que va a ser pintar las nuevas zapatillas que nos han regalado estas no les he quitado ni etiquetas hay un problema no me las he puesto en ningún momento así que están duras de que vamos a testarlas ahora con el calor yo creo que con el calor se van a dar así mejor y antes vamos a ver como las resultas en el minuto cero van bien pues a lo que está probando y es que no se llevas pues a lo que está probando y es que no se llevas 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 y� no, ya qué ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!